El doctor Quiroga es licenciado en Economía del Instituto Tecnológico de Monterrey, con maestría en Economía obtenida en la Universidad de Ottawa, Canadá. Dentro de su amplia experiencia se ha desempeñado como asesor consultor de la Dirección General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI. Director General del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, COMSE, del Noroeste de 1992 hasta la fecha. Profesor asociado en el Departamento de Economía, Administración y Comercio Internacional de Tecnológico de Monterrey. Recibimos muy cordialmente al doctor Juan Manuel Quiroga. Bienvenido, doctor Quiroga. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Quiero agradecer a Andy por esta invitación, particularmente a María Alexandra Grueso, el apoyo que hemos tenido de parte de Susana González y de todo el staff de Andy, aquí en Cali. Nos da la oportunidad de conocer una bella ciudad, de estar con una cultura distinta, de conocer más del español. No hay duda que hay diferencias en nuestros idiomas y es importante siempre viajar y conocer cuáles son estas diferencias y nuestras afinidades. Yo quisiera, aparte de este agradecimiento, pues comentarles o plantearles dos disculpas. La primera es que quizás mi charla va a ser con algunos modismos mexicanos que trataré de evitar, pero que si hubiera alguno que por ahí se fuera, por favor al final, con toda confianza entre las preguntas, si es que no hay preguntas sobre mi tema, pregúntame sobre las mexicanidades que voy a decir. Y la otra es que mi charla va a ser informal. Yo me voy a permitir y por eso pedí este apoyo técnico en salirme del podio para platicarles un poco más, junto a la presentación, lo que traemos para ustedes. Esto se maneja desde aquí. ¿Es con este? Ahí. Muy bien. ¿No? ¿No se maneja ahí? ¿Se va a manejar por ahí? Bueno, vamos a tener que estar muy coordinados porque va a haber algunos movimientos por ahí. Muy bien. En primera instancia les quiero hacer una introducción de qué somos nosotros, quiénes somos. Después voy a hablar un poco en la segunda parte o en la primera parte de lo que es el contenido del comercio exterior, México, Colombia. Algunas visiones o algunos resúmenes, más bien una síntesis de lo que en mi opinión tiene de ventaja el G3, que es el tratado libre de comercio que México celebró con Colombia y con Venezuela. La segunda parte que sería los procedimientos aduaneros de importación a México, que es una síntesis muy, muy, muy resumida de acuerdo al tiempo. Pero que en el material que nosotros enviamos y que seguramente se les va a entregar, viene prácticamente el resumen de la ley aduanera y de los procedimientos aduaneros más específicos. Entonces, espero que lo tengan. En caso de que por alguna razón no les llegara o no lo tuvieran, por favor, con toda confianza, mándenme un correo electrónico y con todo gusto se los mandamos. La última parte va a ser hablar del BASC México, de la coalición empresarial anticontrabando que está ya en operación en México. Y por último, de manera de conclusión, algunas recomendaciones que me permitiré darles sobre las posibilidades de hacer un mejor comercio, no solamente con México, sino con los países con que México tiene tratados. Adelante. Bueno, COMSE Noreste, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Noreste, es una asociación empresarial privada, sin fines de lucro, que nació hace casi 40 años. Su idea, la idea fundamental de COMSE, fue promover las exportaciones. En 1960, las exportaciones mexicanas no solamente tenían permisos para exportar, requerían por parte de los buenos permisos para exportar, sino que tenían aranceles muy altos. La política de protección de México, que prácticamente concluyó hace 15 años, evitaba o trataba de evitar que hubiera una desprotección o un desabasto en la economía mexicana. Por ello, cuidaban mucho las exportaciones y le ponían una serie de obstáculos. Bueno, esta asociación surgió con un grupo de empresarios del vidrio, de la cerveza, del acero, en Monterrey, que sin duda es la capital industrial del país, capital mexicano, por cierto. Entonces, bueno, me refiero a los orígenes de esto. Las empresas, entonces, de comercio exterior que están con nosotros son básicamente de Nuevo León, que es el estado industrial que les comento, donde está nuestra sede en Monterrey. Pero también tenemos empresas de Coahuila, que es el estado vecino al oeste y que tiene importante inversión minera de autopartes, automotriz terminal. Y también del lado este tenemos a Tamaulipas, que es frontera, los tres estados son frontera con Estados Unidos, con Texas, pero también Tamaulipas está en el Golfo de México. Entonces, en Tamaulipas se encuentran dos puertos muy importantes, que son el de Tampico, que tiene mucha tradición, y el de Altamira, que es relativamente reciente. En nuestra asociación no solamente participan industriales, también participan prestadores de servicios, también hay, aparte de exportadores y de importadores, porque no obstante que la iniciativa de nuestra asociación fue promover la exportación, pues evidentemente y por el proceso de la globalización, todo aquel que exporta, importa. Y básicamente en México, que está muy relacionado con la economía estadounidense, básicamente el que exporta, importa. Agentes de carga, transportistas, puertos, inclusive tenemos algunos puertos de Estados Unidos como asociados nuestros, agentes aduanales, no sé si ese término se usa acá, es el mismo, ¿no? Aseguradoras, bancos, bancos como el mismo Banco Nacional de Comercio Exterior, que es un banco de gobierno, el Citibank, son socios nuestros, y hasta hace poco los bancos mexicanos, porque ya no son mexicanos, ¿no? Ahora son españoles, americanos, etcétera, ¿no? Básicamente, muy rápido, los servicios que prestamos son en seis grandes capítulos. Asesoría, regulación, en apoyos, en negociaciones, gestoría, en trámites y procedimientos, capacitación, nosotros igual que Andy impartimos seminarios, talleres, conferencias, foros, tenemos un foro aduanero y de logística, dos veces al año. Tenemos representatividad, este es el servicio que prestamos más a las empresas grandes, que es el representarlos ante las autoridades del gobierno, no solamente mexicanos, sino también internacionales. Oportunidades comerciales, es aquí donde quizás estamos más débiles y es algo que tenemos que desarrollar mucho en esta asociación. Es el tratar de impulsar no solamente las exportaciones, sino también la importación en términos de que es la vía de un mejor negocio internacional. Entonces, ahí donde estamos un poco frágiles, estamos tratando de mejorarlo y con el apoyo del Banco Nacional de Comercio Exterior, estamos tratando de impulsar esta área. Hemos empezado, ahorita les platico el proyecto que traemos ya en marcha. Y por último, la información y difusión, que son publicaciones, publicaciones como esta, que este es un directorio, directorio de la región que cubrimos, que contiene las 1.500, 1.600 empresas, exportadoras, importadoras de servicios, las instituciones, los consulados, las embajadas, etcétera. Todo aquello que necesita un exportador para contactarse. Está en inglés, está en español, tiene los orígenes de las importaciones, o sea, de dónde importa cada empresa y a dónde exporta, qué productos. Y también tenemos algo que, esto tiene aproximadamente seis años que lo empezamos a hacer, ahora es bianual. Cada dos años sacamos una nueva edición. Estamos trabajando ya en la edición de 2002-2003, porque esto es bastante dinámico y cambia frecuentemente. Y esta es una edición, es la segunda que hacemos, es algo que en México no existía. Es un manual de trámites y procedimientos, desde constituir una empresa hasta cobrar la exportación. Pero la ventaja que tiene es que da, es totalmente práctico. Da los formatos, es decir, las formas que hay que llenar, habla de los tiempos para lograr el procedimiento y habla de los costos. Entonces, por ejemplo, un régimen egresado, un empleado que se convierte en su propia empresa, un exfuncionario que empieza una empresa, puede seguir aquí paso a paso todos los procedimientos para constituir una empresa. Desde darla de alta ante relaciones exteriores, a través de un notario, hasta como digo, hasta cobrar la exportación. Lamentablemente, igual que el directorio, es muy dinámico. El gobierno normalmente se encarga de hacernos las cosas muy cambiantes y tenemos que estar haciendo ediciones nuevas. Esta edición ya está en proceso. Para el 2002 la vamos a sacar probablemente en diciembre. ¿Perdón? No, no. El proceso, la idea de esto, primero es tenerlo con patrocinios, con anuncios. Nuestra asociación no persigue fines de lucro, pero requiere dinero, como todas. Entonces, una manera de poder autofinanciarnos es con este tipo de publicaciones. Avanzamos. Yo les quiero hablar ahora del comercio exterior mexicano. Básicamente, estamos hablando de que el comercio de México el año pasado fue de 340 mil millones de dólares. Aproximadamente, y quiero hacer una aclaración, porque poco se dice, y sobre todo por conferencias oficiales, el 55% de este comercio es por maquiladoras. Y básicamente un 80, 85% de las maquiladoras son de Estados Unidos. Está creciendo la maquiladora que viene de Europa, que viene de Asia, pero básicamente es de Estados Unidos. De esas exportaciones, que son 166 mil millones, 81% va a Estados Unidos. Es un porcentaje bastante alto. Por aquí tengo yo unas cifras para Colombia que, me disculpo si son equivocadas, me las dio mi departamento de gerencia de información y análisis, pero se ve que Colombia depende menos de Estados Unidos que nosotros por razones geográficas e históricas. Las importaciones dependemos menos o importamos menos de Estados Unidos, y ahorita les digo por qué. Es casi un 60%, 58% viene de Estados Unidos. Quiere decir que para el año pasado tenemos un déficit comercial de alrededor de 8 mil millones de dólares. Para este primer semestre, las cosas pintan un poco con mayor crecimiento. Las exportaciones y las importaciones suman cerca de 165 mil millones de dólares. Al paso que vamos, estaremos creciendo un 7%, yo pienso, en el comercio exterior. Podemos observar que la exportación depende ahora un poco más de Estados Unidos y la importación baja su participación en Estados Unidos. Esto sí es una tendencia. Quiere decir que México tiene un superávit comercial con Estados Unidos y Canadá, y tiene un déficit comercial con el resto del mundo. Quizás con América Latina también tiene un superávit comercial, pero es poco significativo. De hecho, el comercio con América Latina no llega al 2%. Vale la pena mencionar abajo que nuestro comercio está altamente concentrado, como se puede ver, no solamente en el origen y el destino de las mercancías, sino también en la forma en que se transporta, por obvias razones, y también porque Estados Unidos es el principal socio comercial. Entonces, el 80% de nuestro comercio es terrestre. Por eso nosotros tenemos muy poca especialidad o muy poca experiencia en la cuestión marítima. Es básicamente terrestre. El 75% de este comercio terrestre se realiza por Texas, que es el estado vecino, en este caso de nuestros tres estados del noreste, y el 85% de ese porcentaje que va quedando es exclusivamente por Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, que es la ciudad frontera. Es decir, estamos hablando de alrededor de 150 mil, 170 mil millones de dólares que pasan por dos ciudades y terrestre. Esto quiere decir que hay años en que se promedia alrededor de 5 mil operaciones aduaneras por día y pasan de entre 4 mil y 6 mil trailers diarios entre Laredo y Tamaulipas y el puerto de Colombia. No sé si sepan, pero tenemos un puerto que se llama Colombia, el Puente de Colombia, Solidaridad, que está en Nuevo León. Es el único punto de frontera en Nuevo León con Estados Unidos, a través del Puente de Colombia. ¿Cuál es la relación comercial? Les pido una disculpa si estas cifras no son las que ustedes tienen. La Gerencia de Información me imagino que la sacó de datos oficiales, pero en todo caso lo que importa es la magnitud, la dirección, pero es decir, más que el volumen. México está exportando Colombia a México apenas 112 millones de dólares en el primer semestre de este año. Es decir, el 2%. México es el octavo cliente de Colombia. Adelante. Y de importaciones, Colombia importa de México cerca de 300 millones de dólares en el primer semestre. México vendría siendo en este caso, pues tercer lugar empatado con Alemania. Si fuera de medallas tendríamos medalla de bronce, ¿no? Este, en términos de esto, es alrededor del 5% de lo que Colombia le compra a México, 300 millones de dólares. Entonces, en total, estamos hablando de un comercio, pues que si bien nos va, este año terminaría en 800 millones de dólares. Algo pasó ahí con las cifras, este, no sé si las quieres regresar. A ver, a ver, bueno, se las platico. En 1990, que es la columna de la izquierda, se exportó de México a Colombia 110 millones de dólares y Colombia le mandó a México 35, suman 145. Eso fue hace 11 años. En el 2000, vean ustedes el crecimiento sustancial de 145 a 736 millones de dólares. Sigue siendo una cantidad relativamente baja, pero en términos de comportamiento es un crecimiento extraordinario. En 1996, que es la columna que no se ve, pero que está en medio, se ve como sí ha influido dos cosas, ¿no? Uno es, obviamente, la disponibilidad o la disposición del gobierno, de los dos gobiernos, de impulsar el comercio. Es decir, se sentaron las bases y con ello se firmó el Tratado Libre de Comercio con Colombia y Venezuela y de alguna manera ahí se refleja ya. Solo que, para el caso de México, pasó de 110 millones a 438 de ventas a Colombia y de Colombia pasó de 35 a 97. Entonces, ahora se puede decir que los que han aprovechado hasta ahora este G3, pues han sido más los mexicanos que los colombianos. Sin embargo, habría que detallar ahí qué tipo de importaciones son, qué tanto es hidrocarburos o algún otro producto que sea por cuestiones naturales importación. Lo que aquí vale la pena destacar es que el crecimiento de las exportaciones de México a Colombia ha sido altamente significativo. Y el de Colombia a México también, sin embargo, las tendencias parece indicar que está bajando, está bajando ese crecimiento de exportaciones de México a Colombia. Mientras que para este año esperamos alrededor de 600 millones, es decir, pasar de 460 a 600 de que México le venda a Colombia, creemos que las exportaciones de Colombia a México van a bajar. Quizás a unos 240, 250 millones de dólares. ¿Cuáles son los principales productos? Colombia le exporta a México diccionarios, enciclopedias, libros, medicamentos de uso humano, herramienta agrícola, neumáticos, en México le llamamos llantas, también los que van aquí donde estaba la cintura, le llamamos llantas, llantas para autobuses y camiones, aceite vegetal, yo no sabía que le estábamos comprando aceite vegetal a Colombia, combustibles minerales. Y México le vende a Colombia básicamente electrodomésticos, televisores, deje de comentarles que por alguna razón histórica también, México es el principal fabricante de televisores en el mundo. Productos químicos, radio de telefonía y telegrafía, son los receptores, medicamentos también de uso humano, estos son champúes, mezclas odoríferas para perfumes, o sea los principios activos de los perfumes, los compresores para equipos frigoríficos, computadores y accesorios. Déjenme comentarles que básicamente todas estas exportaciones son por empresas con capital extranjero, o sea básicamente todas estas exportaciones no son hechas por empresas 100% mexicanas y mucho de ello está hecho por maquiladoras. Entonces México es el principal productor de televisores, pero de compañías extranjeras, que están en la frontera. Entonces por ejemplo tenemos a lo que era RCA Victor, que era Stompson, empresa francesa, tenemos a Zenith, tenemos a Sony, bueno todas, pero son maquiladoras. Y de ahí se exporta al mundo. Y algo similar está pasando con la autopartes, la automotriz, las computadoras. Tenemos por ejemplo en el caso de Guadalajara, Jalisco, ya existe un corredor de electrónica, de empresas transnacionales. En el vuelo me enteré que Hewlett Packard acaba de comprar a Compaq, nada menos que por 25 mil millones de dólares. Esta empresa Hewlett Packard está por ahí, IBM también está allá. Digo, como en todo el mundo, ¿verdad? Pero de ahí obviamente en un ambiente o en una perspectiva de globalización, evidentemente se está utilizando a México como un punto de entrada a otros mercados. ¿Cuáles son las ventajas que yo visualizo en el TLC? Tratar de hacer una síntesis. Si ustedes se ponen a leer el TLC, es tan complicado como todas las cosas, como la ley aduanera, ¿verdad? Como que se procura de que no se le entienda mucho, ¿no? Y por ello a veces nosotros tardamos en implementarlo o hacerlo entender a las empresas y nos está pasando como el TLC con Norteamérica. Entró hace siete años y todavía algunas cosas no las entendemos. Y entonces el gobierno nos dice, pero hace siete años que se echó a andar. Pues sí, pero desde hace siete años que no se entiende, ¿no? Y cada vez que cambian las autoridades, pues también ellos tampoco no lo entienden, ¿no? Los nuevos funcionarios tardan un rato en adaptarse y por supuesto en entender. Y antes de entender cambian las cosas, ¿no? Quizás para tratar de entenderle más, no sé. Pero es parte del enredo que traemos ahorita en la parte aduanera. El G3 entonces da estas, a mi modo de ver, ventajas. Sin duda, pretende expandir el comercio y diversificarlo. Eliminar ante todo barreras. Barreras comerciales y facilitar el tráfico de bienes y servicios. No hay que olvidar, quizás ahí lo de servicios está por demás. Es básicamente bienes, pero todos los tratados tienen la tendencia de incrementar también evidentemente los servicios. Y evidentemente algo que va atado o que va junto con el comercio es la inversión. Evidentemente todo tratado, y básicamente eso es lo que hizo a México acercarse a Estados Unidos para negociar el telecán, fue el tener paneles arbitrales para evitar las controversias comerciales o en su caso poder defenderse mejor. Aún con ello, de siete años que tenemos del telecán con Estados Unidos, seguimos con graves problemas con productos que los Estados Unidos no quieren recibir. Como es el caso del atún, el caso del cemento, el caso de las escobas, de mijo, que somos en ese sentido empresas mexicanas altamente competitivas. La competencia leal. La otra es, evidentemente en el tres, porque se establecen marcos en el contexto de la OMC, el marco del antidumping, de las cuotas compensatorias, de las prácticas desleales. Evidentemente se aumentan las oportunidades de inversión. Adelante. Esto es importante para los inversionistas y para las empresas, el proteger sus marcas, sus patentes, sus diseños. Y evidentemente, lo que les decía, aplicar los procedimientos para tener un camino que anteriormente quizás, bueno, era más complicado, iba a decir quizás, porque todavía aún con Telecán tenemos, como el caso del transporte, que está negociado en el Telecán, pero los norteamericanos simplemente no lo quieren permitir por razones sindicales y de protección de su sector. Adelante. Sí. El tratado fue firmado en Cartagena, en junio del 94. La idea del Telecán, del TLC, del G3, es evidentemente, no aumentar impuestos, aranceles de importación, ni, no incrementarlos, ni de adoptar nuevos. O sea, en principio, es evidente que la tendencia, que ya está en práctica, es eliminar los aranceles de importación. La idea del TLC,